O nos eligió fulanito, ¿no? Es Dios, es la Virgen de Guadalupe quien nos elige y ojalá pues le den un sí a Dios y a Nuestra Señora de Guadalupe, que para ella es la fiesta. Pues para iniciar esta rifa, demos un fuerte aplauso a Nuestra Señora de Guadalupe. Están alrededor de 30 familias anotadas aquí en los papelitos. Vamos a sacar 10 para formar el grupo de mayordomos de aquí de la cerradera. Para este año se han puesto algunos jóvenes de la comunidad y también algunas familias. Juan Álvarez y Zuli, los primeros elegidos como mayordomos. José Heredia y Miranda. Alondra Cabezas. Ramiro Rodríguez y Valeria. David Álvarez y Claudia. Van cinco. Reginaldo y Magdalena. Alejandro Torres y Cecilia. Guillermo y Vicky. Faltan dos. Francisco Rodríguez y Marcela. Nueve. Falta el último. El último es Miguel Gómez y Claudia. Ya están los 10, las 10 familias. Vuelvo a repetirlos. Juan Álvarez y Zuli. José Heredia y Miranda. Ramiro Rodríguez y Valeria. David Álvarez y Claudia. Reginaldo y Magdalena. Alondra Cabezas. Miguel Gómez y Claudia. Guillermo y Vicky. Alejandro Torres y Cecilia. Francisco Rodríguez y Marcela. Vamos a sacar otro. Vamos a sacar otro. Rodolfo Juárez y Esmeralda Es el otro que Los otros que se agregan al equipo Son los que ya quedaron Bueno, en la lista que han salido Como mayordomos A ellos démosles un fuerte aplauso Para que se animen Vamos ahora a sacar Los nombres de las personas Que serán mayordomos de Las Vegas José Luis Gutiérrez De Las Vegas Polo Torres y familia Paco del Toro Marisela López Lupe Oseguera Mari Magaña Torres Clemente del Toro Vargas Lupe Magaña Torres José Arias y Evelia Blanco Y el último número O el número El último La última familia Bueno Alfredo Andrade Este Ya están Completos los 10 De Las Vegas ¡Ahora sí! 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 Ahora, de California. De California, Ana Silvia Vargas. Ana Silvia Vargas. Juan del Toro. Nena Juárez Silva. Saúl Juárez Silva. Lupe Alcaraz Contreras. Salvador del Toro, Güero. Ramón Munguía Juárez. Ángel Heredia. Berta Godínez Vargas. Y por último, Felipe Rodríguez. Esto es de California. Berta Godínez Vargas. En la Policía. Jórez Silva. Munguía Juárez. Ahora de Chicago Nada más se van a sacar cinco Cinco papelitos para Chicago Sheila Sandoval Alicia Reyes Marcela Gómez Luciano Sandoval Rubén Gutiérrez Sabiña Ya están los cinco Cinco para Chicago Otro entonces Pero te ponemos a las vegas Entonces vamos a sacar otro de Chicago. Vamos a sacar dos más de Chicago. Ofelia Gutiérrez Aviña. Juan Juárez. Juan Juárez. Juan Juárez. De Tepic. Chema del Toro Vargas. Y María del Toro Vargas para Tepic. De Guadalajara. Ignacio Gutiérrez López. Cecilia del Toro Méndez para Guadalajara. Ahora para el sur de Jalisco, incluyendo Guzmán, Zapotintí, Tamazula, Tecalitlán, de aquí de la región, de los pueblos vecinos. De Zapotintí, Jesús Contreras. Carlos Reyes. Alicia Arellano. Marisela Méndez. Lourdes del Toro Méndez. Martín López del Toro. Toya Torres Alcaraz. Juan Manuel Reyes Oseguera. Antonio Reyes Álvarez. Israel Reyes Álvarez. Para... De los pueblos aquí cercanos. Son diez. Ya están los diez. Para que se animen. Para que se animen. ¿Por qué? De una vez este año. Un aplauso para que se animen. Que no digan que no. Bravo. Todos lo apoyamos. Dice... Dice que no puede. Se acepta. Muy bien. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Qué va a salir? No, no, en esta ocasión. No, no, en esta ocasión. No, no, en esta ocasión. ¿Que se hace dar un recuerdo? El próximo año, 2024. Muchas gracias. Seguir disfrutando de la fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias!